Hola amiguitas, yo soy Star y yo soy Moon y juntas vamos a estar en Moon Challenge y hoy estamos en el Lord Press en la calle de Texas. Acompáñenos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Denle like! Si les gusta pongan sus comentarios, suscríbanse y nos vemos al siguiente video. ¡Bye!